El recaudar recursos para ayudar a las mujeres con cáncer de seno es el objetivo principal de la Asociación Esperanza de Vida en Pérez Celedón. Para esta organización, el 2016 fue un año muy positivo, pues lograron recaudar gran cantidad de fondos para continuar con la ayuda a quienes la requieren. En solo dos actividades lograron más de 6 millones de colones. Se trata de 1.620.000 colones que se recibieron por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón, tras la realización de la carrera contra la lucha del cáncer de mama y 3 millones y medio de colones luego de la primera Feria del PAN. Los sentimos totalmente contentas, vimos el esfuerzo que hicieron todos los que colaboraron, todos los que participaron. La asociación está muy agradecida. Estamos pensando en cosas para poder ayudar a compañeras que lo hemos estado haciendo. Ese dinero se utiliza para ayudar a compañeras que están en proceso, que hay varias que no han podido recuperarse. Tenemos dos compañeras que no han podido recuperarse totalmente de la operación. Les sucede una cosa y entonces en eso estamos nosotros para ayudarles a ellas económicamente en lo que podamos. La Feria del PAN se concretó durante el cantonato 85 de Pérez Celedón y permitió dar a conocer más a la asociación. Para la Feria del PAN también fue otra gran sorpresa para nosotras. Se recogió bastante, se recogió 3 millones 500. Gracias a Dios de esta plata ya hemos utilizado para ayudar a compañeras, que de eso se trata, para ayudar. Con estas buenas noticias, las integrantes están más que agradecidas, pues esto permite dar más ayuda a muchas mujeres que lo requieren. Quiero darle las gracias a esas personas que estuvieron participando y se inscribieron y corrieron por ellos. Hoy vemos el resultado de 2 millones 620. Claro, yo les agradezco, la asociación les agradece profundamente. Muchísimas gracias y esperemos que sea todavía mejor, verdad, porque esta enfermedad, año a año salen más mujeres con cáncer de mama. Entonces, muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron colaborando. Pues agradecerles que nos han colaborado porque son gente que nos apoyan a superar este mal, agradecerles de verdad. Es una motivación para seguir adelante y para motivar a todas aquellas que están en el proceso porque es un proceso bien doloroso. La asociación la conforman unas 25 mujeres. Tiene tres años más o menos de ser fundada y somos, la vemos como 25 hasta el momento. Todas sobrevivientes de cáncer. Todas sobrevivientes. Nosotros nos reunimos en el complejo cultural, ahí pueden, vamos a empezar ahí, ahí pueden venir a asistir los primeros, los terceros viernes del mes. El grupo espera este 2017 continuar dando apoyo y haciendo conciencia sobre el cáncer de seno.